En México y Los Ángeles, California, un éxito más de RB7, de Rubio Guijosa. ¡Suscríbete al canal! Oye muñequita, ven te invito a bailar, esta rica cumbia que empieza a sonar, con RB7 bailaremos sin parar, al ritmo de tambores que vamos a escuchar. ¡Qué rica cumbia con el grupo RB7! ¡Suscríbete al canal! Música Bailemos pegaditos, bailemos sin cesar, tomando tu cintura al ritmo de compás, con RB7 bailaremos sin parar, bebiendo cervecitas hasta la madrugada. ¡Baila, baila, baila! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Gopi! ¡Gopi! Música 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 Música